Bienvenidos al inframundo del mausoleo encantado, donde encontrarán relatos terroríficamente hermosos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y abandonen toda esperanza. Muchas gracias por acompañarme esta noche al último episodio de Desde el mausoleo de octubre. Vamos a celebrar Samuín, Halloween, Día de Muertos, Noche de Todos los Santos, como ustedes le quieran decir, con un poema muy especial que se llama Que los muertos descansen en paz, de Caspar von Stiller. Que lo disfruten. Muere, Filidor. ¿Por qué no has muerto por tu deseo? El coro de promesas de las musas anunciaba herederos a tu nombre, aunque pensara Florilis que ninguno lloraría por ti. Florilis, seguramente, reirá con tu muerte, y de seguro contará bromas sobre tu ataúd, y saltará, vitoreará y cantará sobre tu tumba. Si alguien menciona tu nombre tras tu muerte, cómo, cuándo, o donde sea, ella se burlará sobre tu lápida. Ella misma estremecerá tus roídos huesos. Más, orgullosa niña. No imagines que así te dejaré ir. Un rostro espectral similar al mío te atormentará. Te perseguirá mi espectro e irá al lecho contigo. Un sueño opresivo te despertará a menudo. Penosamente creerás cómo entonces puedo asustarte. Haré tu vida miserable, con lamentos y golpes. Si por la mañana te encontrarán heridas, dirás que te las hice para vengarme. Si caes enferma, te atormentaré en tus pensamientos. Conviene entonces te corrijas mientras aún hay tiempo para ello. Si me desvaneces en las vaporosas aguas de Laquerón, no tendrás sentido quejarse cuando mi fantasma te atormente. Gracias por acompañarme esta noche. Espero hayan sentido escalofríos. Soy de Huichinpao. Hasta la próxima. ¡Gracias!